Llegamos en nuestro mejor momento a la final, fue nuestro mejor partido, pero no estuvimos acertados de cara al gol y ese fue el aspecto que decidió el partido. Sinceramente ha podido ser de los partidos donde me he sentido más contrariado porque quizá no se hizo justicia con los méritos y los merecimientos que tuvimos y se nos escapó un europeo que quizá, como digo, debíamos haber ganado. Yo estaba haciendo la función de director deportivo y de seleccionador ya y con el incremento de selecciones cada vez había más trabajo, más volumen y es imposible atender ambas cosas y hacerlo bien, entonces al final hay que tomar una decisión. Yo creo que la necesidad en este momento más importante era la de seguir creciendo a nivel de selecciones y a nivel de estructura de Fútbol Sala dentro del Comité Nacional de Fútbol Sala y por eso pensé tener una dedicación más específica y más exclusiva a cada faceta. Tenemos un reto muy importante que son dos partidos contra Brasil en febrero, el 3-10 del 5 de febrero, aunque sea un partido amistoso, creo que es el mejor de los partidos que se puede ver en el Fútbol Sala Mundial en este momento, creo que es un regalo para el espectador y para el amante del fútbol sala. Seguidamente tenemos el europeo femenino en Condomar, donde es el primer europeo femenino y estamos trabajando para inscribir nuestro nombre en ese primer europeo, sería muy importante para la historia y para nosotros y en el mismo año tenemos europeo sub-19 en Letonia en septiembre y después empezamos con la selección absoluta a jugar la clasificación para el Mundial 2020, que es el gran objetivo que tenemos de cara al medio plazo. Desde las selecciones nacionales de Fútbol Sala os deseamos unas felices fiestas y sobre todo un gran y exitoso año 2019, que se cumplan todas aquellas cosas con las que soñéis para ese próximo año.